Dos, 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 tres Ponió la luz después de la oscuridad Volvió la luz con sus destellos Sé que eres tú desde el primer momento Tuve claro que eras tú aunque llegue a dudar Volvió la luz después de la oscuridad Volvió la luz con sus reflejos Llegaste tú y poco a poco todo fue ocupando su lugar Desde el cielo a la raíz todo se transformó El caudal del río era de vivir y creció Porque volvió la luz Volvió la luz después de la oscuridad Volvió la luz con sus destellos Sé que eres tú desde el primer momento Tuve claro que eras tú aunque llegue a dudar Oh 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 Y todo se transformó, el caudal del río era de vivir y creció, porque volvió la luz, volvió la luz, volvió la luz. Volvió la luz, volvió la luz.